Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Forda, a consulta por favor. Amigos, ya ha llegado el bloque de Pregúntele al Doctor TV. Trataremos de responder a alguna de sus interrogantes. Vamos para allá. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿De qué la podemos ayudar? Cuéntame. La incontinencia urinaria nos puede dar a cualquier edad. La incontinencia urinaria es muchísimo más frecuente en la tercera etapa de la vida de adulto mayor, ¿de acuerdo? Porque se van perdiendo la rigidez de los músculos del piso pélvico, ¿de acuerdo? Pero también podría presentarse en una persona joven. Por ejemplo, si es que ha tenido una fractura de pelvis por un accidente, el cual desvía el ángulo que debería tener la uretra para tener continencia. Incluso alguna lesión en sala de operaciones donde uno puede llevarse el esfínter o incluso problemas en los niñitos que tienen lo que se llama enuresis nocturna, que es llenan la vejiga, llenan la vejiga, llenan la vejiga y piensan que están en el baño y se hacen nomás. Eso no es un grado de incontinencia, pero digamos que esas son las cosas. Principalmente se presenta en la tercera etapa de la vida, pero traumas o algún trastorno como, por ejemplo, el hecho de andar en silla de ruedas y no tener sensibilidad del ombligo para abajo, por ejemplo, podrían ser causas también de no poder controlar la orina. Doctor, ¿qué cosas podrían causar un hígado graso? Hígado graso. En primer lugar, de todas maneras tenemos que decir el hecho de comer comidas grasas especialmente de origen animal y el hecho de tener desórdenes alimentarios junto con la obesidad. La gran mayoría de pacientes obesos va a tener hígado graso. Entonces, controlando la obesidad podemos controlar el hígado graso. Pero también existen algunas cosas como, por ejemplo, la resistencia a la insulina. El hígado almacena el azúcar en forma de grasa. Entonces, si, por ejemplo, uno no puede metabolizar bien su azúcar, eso pasa al sitio donde están nuestras reservas. ¿Cómo se reserva? A manera de grasa. ¿Y dónde se reserva? En todo el cuerpo, sobre todo en el abdomen y también en el hígado. Otro de los factores importantes es el consumo de alcohol. Porque el alcohol degrada la grasa, pero igual se almacena como energía en grasa, especialmente en el hígado. Yo diría que esos son los signos principales o los factores más importantes para tener un hígado graso. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Otra preguntita? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿por qué a mi hermanito le parecen moretones en el cuerpo sin causa alguna? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. ¿Cuántas veces se puede realizar una cesárea? Esto es Doctor TV. Aquí en Doctor TV. Doctor, ¿por qué a mi hermanito le parecen moretones en el cuerpo sin causa alguna? Sin causa alguna quiere decir que estamos frente a algún trastorno en los factores de coagulación. No es normal que de la nada salgan moretones. Entonces, habría que estudiar la posibilidad de que tuviera algún trastorno en la coagulación. Deficiencia de vitamina A, D, E, K, que son importantes. Insuficiencia hepática, porque ahí se generan los factores de coagulación. No es importante descartar enfermedades como la leucemia o la hemofilia, por ejemplo, que tienen trastornos a nivel de la coagulación. Pero es importantísimo un dato que quiero explicar. Si un profesor, tú o alguien, comienza a descubrir moretones con frecuencia en un niño, no se puede descartar la posibilidad de maltrato infantil. Ya sea en el colegio, ya sea en la casa o en cualquier otro lugar. Generalmente hay una razón para que salgan los moretones o los hematomas. Descartando los traumatismos, hay que descartar trastornos de coagulación importantes. ¿De acuerdo? Gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, doctor. Qué gusto. Muy buenas tardes. Estoy muy preocupada. Lo que pasa es que mi abuelita sufre de constantes calambres. ¿Cómo podría ayudarla? Bueno, la principal causa de calambres viene a ser el ejercicio, digamos, que no ha tenido después un ejercicio de relajación terminando el ejercicio. Ahora, por ejemplo, caminar, simplemente caminar puede producir calambres en las pantorrillas, en los dedos, en los pies. Y eso también tiene que ver con falta de hidratación adecuada y falta de algunos electrolitos, como puede ser sodio, potasio y calcio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cuando hay ya un calambre, calor local ayuda muchísimo a relajar los músculos. Eso puede hacer que vuelvan a estirarse y no se queden contracturados. Pero, por ejemplo, el consumo de medio plátano al día va a reponer la deficiencia de potasio que puede estar causando esta contractura muscular. Pruebe eso. También hay un consejo práctico. El agua tónica, por tener quinina, porque es agua quinada, también ayuda a disminuir enormemente los calambres. Gracias. Gracias a ti. Otra preguntita. Hola. 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 Espera, ¿cómo está? Bienvenida. Doctor, una pregunta. Como este, ¿cuántas veces se puede realizar una cesárea? Tres veces en el mismo útero podría haber una cesárea. A partir de la cuarta cesárea se quintuplica el riesgo de complicaciones para la madre y para el niño. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque si nuestro primer parto fue cesárea, lo más probable es que los siguientes vayan a seguir siendo cesárea. Eso quiere decir que estaría limitando la posibilidad a solamente tres hijos. El útero cicatriza y la cicatriz hace que se endurezca el útero. Y al crecer el bebito dentro del útero puede producirse lo que se conoce como ruptura uterina. Y eso es una emergencia gravísima que puede llevar a la muerte, a la mamá y al niño. Ojo, no más de tres cesáreas es lo aconsejable. ¿De verdad? Gracias, doctor. Muy amable. Señora, la dejo con el micro un momentito. Porque nosotros vendremos simplemente a recordar este programa con tres palabritas. Hemos hablado del corazón y los cinco factores de riesgo principales. Los mencionamos. El exceso de estrés o estrés crónico mal manejado. No dormir, el insomnio. La contaminación y problemas de depresión. Todos esos, en realidad, lo que hacen es afectan directamente al músculo cardíaco. Aprenda a relajarse. No pierda la capacidad de disfrute de la vida. Puede hacer yoga, ejercicios, tenga una vida sana y saludable. Mantenga a su corazón. Orgullosísimo siempre de hacer programas donde se muestre las riquezas del Perú. Hemos jugado con Nicole Faberón y Sebastián Lizarzaburu acerca de algunos frutos maravillosos del Perú. La tuna de Ayacucho, el café de Junín, la quinoa que viene de Puno, hecho ahora el alimento más completo de toda la naturaleza. La granada, por ejemplo, zonas de la selva y el eloreto. La verdad es que lo que tenemos en este momento es que nuestro Perú se vuelve una fuente de riquezas para todo el mundo. Y por último, uno debe consumir al menos 25 gramos de fibra al día. Y, claro, ¿cómo lo hacemos? Primero, uno debe conocer sus deposiciones. Sí, señora, no me mire con asco. Le digo, si usted no conoce sus deposiciones, ¿quién las va a conocer? Aprenda a comer, por favor, pan integral en lugar del pan blanco. Consuma naranjas, consuma fruta, piña y todos estos frutos que lo que tienen es fibra que ayuda a arrastrar esas grasas que no nos hacemos. ¡Listo! Hemos terminado y queremos aprovechar para agradecer al Instituto Columbia por su compañía. ¡Bravo! Amigos, y nuevamente, solamente recordarles que no dejen de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web en www.doctortv.com.p Muchísimas gracias, hemos tenido un lindo programa con más de información para todos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, señores! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! ¡Que les voy a pedir! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!